Señoras y señores autoridades, muy buenas tardes a todos los compañeros propietarios. Yo quiero empezar con una frase que el señor con la que él terminó y él habló del respeto. Alguien dijo por ahí, el respeto ajeno es la paz. ¿Y qué razón tenía? Yo solo les quiero comentar respecto al famoso reglamento que muchos se han mencionado. Como bien lo dijeron ustedes, carecemos aquí en Patsún de Educación, sinceramente. Y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nosotros como propietarios de Mototaxis carecemos de mucha educación, pero ustedes también. Y con todo respeto se los digo, no con el fin de venir a pelear, sino con el fin de darle solución a muchos conflictos que ha generado el famoso reglamento y que no haya quien lo ponga a funcionar. La historia de los mototaxis, ustedes ya la conocen o de repente no están muy enterados, pero ha sido un completo desorden desde que se inició. Desde que alguien tomó la idea de traer un mototaxi aquí a Patsún, lo hizo de una forma muy desordenada. Lo ideal hubiera sido los mototaxis bien trabajados, son parte de la superación de un pueblo, de un municipio, de un departamento, y si no, no existieran a nivel nacional. Aquí en Patsún nacieron los mototaxis de una forma desordenada. Y les voy a contar mi historia rapidita. Yo vine a solicitar a la municipalidad, fue el primer lugar a donde yo me presenté, y lamentablemente la municipalidad me mandó con la famosa asociación donde fuimos estafados. Y por aquí está la persona que nos estafó, y yo se lo digo de frente. Imagínense, la municipalidad me mandó para allá. Lo ideal hubiera sido que la municipalidad sacara concurso, porque eso es una invitación a que la gente participe. Y como lo dijo el señor, pues, el reglamento nosotros no es que estemos en contra de un reglamento. Es más, nosotros queremos regirnos a un reglamento y cumplirlo. Cuando uno se molesta, se descontrola, y me lo dijo una vez el compañero. Lo ideal hubiera sido que la municipalidad sacara publicado un reglamento e invitara a las personas que quisieran participar, porque se le iban a otorgar concesiones. Entendamos que una concesión no es propiedad de nosotros. Es algo donde la municipalidad... Otra cosa ideal es que la municipalidad prestara ese servicio administrado por ellos. Así es como funcionan los mototaxis o cualquier otro servicio de transporte. Pero la municipalidad no está en la capacidad de invertir 40 mil quetzales por una motocicleta, más pago de piloto y pago sin fin. Esto se vuelve una inversión millonaria, y lo dijo el señor. Como no estaban en la capacidad de invertir en su propio transporte, porque es obligación de la municipalidad servirnos de ese transporte a todos los patsuneros, y conforme va creciendo, que aumente una forma y otra de transporte hasta que lleguemos incluso a aviones. Fuera lo ideal, pero no, no es así. Entonces, la municipalidad y cualquier municipalidad tiene que sacar a publicar quién quiere participar en este transporte. Entonces, ellos están ahora nada más con la obligación de administrar cada vehículo. Entonces, los concesionados somos nosotros, tenemos que dar un buen servicio y prácticamente meternos al juego. Pero como lamentablemente el reglamento apareció cuando ya estaban las motos en un completo desorden, y todos estamos conscientes de eso, entonces, ¿qué nos queda ahora? Arreglar o tratar de arreglar y trabajar de una forma amigable con la municipalidad para enderezar el rumbo, porque desde un inicio nació torcido. Entonces, si ustedes como autoridades notan de que hay muchos rebeldes que no queremos acatar un reglamento, porque sinceramente no fue bien hecho. Y repito, no es que no querramos acatar un reglamento, queremos hacerlo de una forma correcta, pero donde se nos tome en cuenta. Y de ahí viene la frase que el señor dijo. El respeto a nosotros nunca, por lo menos nos hubieran llevado las autoridades anteriores a escuchar cómo estaban redactando un reglamento. Eso fue hecho con el hígado. Como ya existían problemas con el grupo anterior, la municipalidad pensó que sacando ese reglamento, pues iba a noquear a los mototaxis y simplemente todos se iban a retirar. Pero ¿quién se iba a retirar? Ya habiendo hecho una inversión cerca de 40 mil quetzales por unidad, nadie iba a decir, yo voy a perder mi dinero. Entonces, ¿qué nos queda? Y yo se los pido a los señores de la municipalidad. Como grupo no es que no querramos atender ese reglamento, sino de que lo atendamos bien. Y quién mejor para ustedes, el señor alcalde lo dijo desde un inicio, que no había ni necesidad de traer policía, con el respeto al señor. Pero si iba a ser necesario, y él lo dijo, y te iba a traer no sólo a la policía, sino al ejército, porque él está en la capacidad de traerlo. Así lo dijo y los compañeros se recuerdan de eso. Pero si teniendo un reglamento donde estamos trabajando de una forma amigable a ambas partes, no hay necesidad, no hay necesidad. Los señores están en su derecho de trabajar y me alegra. Pero vamos a respetar un reglamento donde ni afecte a la municipalidad, ni afecte a los compañeros, sino de una forma amigable tratar los puntos. Por ejemplo, dos o tres cosas que logramos platicar con las autoridades anteriores, porque siempre nos cerraron las puertas, fue el horario. Igual nosotros no estamos en contra de tener un horario. Siempre más temprano nos entremos, mejor. Pero a solicitud de la gente, que es a la que nos debemos, la municipalidad. Y nosotros nos solicitaron que lo ampliáramos de las ocho de la noche a las nueve de la noche. ¿En qué sale afectada a la municipalidad? En nada. Puesto que es una hora más que nos autorizaron ellos y lo tenemos por escrito. Pero, en fin, lo que queremos es sentarnos con las autoridades y poder exponer este tipo de situaciones para llegar a un entendido. Una hora a la municipalidad no le afecta mayor cosa, pero sí ayuda a la gente que nos lo solicitó. Los que salen de las iglesias, los que vienen de transporte fuera del pueblo, nos pidieron que por lo menos llegáramos a las nueve de la noche. Entonces, yo pienso que ustedes están en la capacidad de sentarse y analizar donde es algo que nosotros no perjudicamos a la municipalidad. Es un punto. Otro punto. Está bien que esté escrito en el reglamento, pero ¿por qué no ser un poquito flexibles ustedes y darnos la oportunidad a nosotros y comprendan que es sumamente necesario detenernos en algún momento? Es cierto, ahí lo dice que es rotativo. Rotativo quiere decir vuelta, vuelta y vuelta. Pero sabemos perfectamente que hay momentos en que no podemos estar vuelta y vuelta porque vamos a dar 20 vueltas al pueblo y jamás vamos a encontrar un pasajero. Entonces, si ustedes se ponen de una forma más flexible, podemos analizar o salir juntos y buscar algún espacio donde podamos detenernos a que la gente pueda subir con sus maletas, sus canastos o lo que sea. Pero definitivamente tenemos que detenernos en algún momento. Entonces, son cosas que si ustedes la razonan, van a entender que sí es posible para trabajar de una forma más amigable. Entonces, nosotros como grupo… Otra cosa muy importante, ese reglamento, ustedes bien dicen, está publicado. Si ustedes no lo hubieran querido, pues no entran. Como les repito, nosotros ya estábamos trabajando cuando publicaron ese reglamento. Si es cuestión de gastos, ¿por qué no se toman la molestia a ustedes de analizar un reglamento que nosotros tenemos donde la gran mayoría estamos de acuerdo a respetarlo? Pero lo que queremos es que ustedes lo analicen y se van a dar cuenta de que no hay ni un punto que vaya en contra de las autoridades, en contra de la municipalidad, pero sí de una forma para trabajar más amigable. Si es cuestión de dinero, pues nosotros pagamos nuevamente la publicación en el diario oficial para que sea publicado un nuevo reglamento y se van a dar cuenta que vamos a trabajar de una mejor manera las autoridades con todos nosotros.